Supermercados La Colonia activa la fiebre del fútbol en este verano 2020 con sus fabulosas toallas oficiales de los dos mejores equipos del mundo, Real Madrid y Barcelona, con el objetivo de mejorar tu experiencia de compra en cada una de sus 52 tiendas a nivel nacional. Una formidable promoción de verano que usted no podrá rechazar. Para todos los amantes del fútbol en especial, los de Real Madrid y Barcelona les tenemos una gran sorpresa. Usted puede llevarse a partir de la fecha de hoy toallas coleccionables del Real Madrid y Barcelona a un excelente precio de 259 lempiras cada una. Colecciona las toallas de tu equipo favorito en este verano futbolero de Supermercados La Colonia. Pues la calidad, nosotros escogimos un super proveedor en el extranjero que nos ha dado este licenciamiento para que podamos comercializar lo que son las toallas del Real Madrid y Barcelona en este verano que está cargado de mucha energía. Estamos seguros que usted como cliente y que visita nuestras 52 tiendas a nivel nacional no podrá rechazar toallas de verano grandes, así como lo busca usted para ir a la playa, a la piscina del Real Madrid y Barcelona. Su equipo favorito está en Supermercados La Colonia desde 259 lempiras cada una. Usted no tiene que canjear manzanitas, sino que agregarlos en sus compras habituales. Usted solo tiene que ingresarlo a su carreta y pagarlo en caja. 259 lempiras cada toalla. Son seis modelos diferentes, así que los invitamos para que puedan disfrutar de esta experiencia. Y promociones de alto impacto que nosotros como cadena líder traemos a todos nuestros clientes. Les invitamos a que coleccione las toallas de su equipo favorito en este verano futbolero de Supermercados La Colonia a tan solo 259 lempiras y por tiempo limitado. Ya están listas para que usted pueda pasar por cualquiera de estos modelos. Son seis modelos, tres y tres, tres modelos de Barcelona, tres del Barça. Así que usted, que gran fan de esos grandes equipos que tienen una realidad a nivel mundial en La Colonia, tenemos lo que usted anda buscando. Las toallas de verano de Supermercados La Colonia, Real Madrid y Barça. Les esperen nuestras 52 tiendas a nivel nacional. Con apoyo de mis compañeros, Luis Zelaya en cámara y José Álvarez en edición, para HCH Noticias, Stephanie Rivera.